Si supieras que hace tiempo que pienso en ti de lo que antes me hacía feliz, ahora es nada si no estás aquí Si supieras que has llegado tan dentro de mí es inútil dejar de sentir estas ganas de estar en tu fin Si supieras que me gasto la vida por escribiendo canciones y rebuscando valor y poder decir si supieras que no puedo seguirme así si el marido no basta si supieras que hacerme feliz Si supieras que no es sencillo aceptar y sentir que con solo verte sonreír que eliminas el alma y hacernos vivir Si supieras que nada ya sabe de ti si te sientes lo mismo por mí si puedes hacerme feliz si supieras que me gasto la vida por ti si supieras que no puedo seguirme así Si supieras que no puedo seguirme así ¡Oh! 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 Me gasto la vida por escribiendo canciones y buscando algo y poder así lo que te quiero te amo y debes seguir así siendo amigo no basta no así quiero amarte y hacerme feliz y hacerme feliz vamos a ver como canta esta noche ¿cómo dice? si supieras que me gasto la vida por ti escribiendo canciones sin fin rebuscando valor y poder decir que te quiero que no puedo seguir más sin ti ser tu amigo no basta no así quiero amarte y hacerte feliz y y hacerte feliz y 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